Y les cuento rápidamente que después de mucho tiempo de haberse lanzado, por fin llega al mercado mexicano la nueva Jeep Commander, vehículo que es básicamente un compás pero con 7 filas de asientos. Esta SUV llega a competir directamente con modelos bastante bien vendidos como un Nissan X-Trail y también sea terraco, ambas con capacidad de 7 pasajeros, pero también hay unas de origen chino mucho más económicas que también tiene esta misma capacidad. Así que como siempre sean bienvenidos a este canal, ya hablamos de todos los detalles y el precio de esta nueva Jeep Commander 2025 para el mercado mexicano. Y estamos hablando de un vehículo que se lanzó en diferentes países hace más de 3 años, no se entiende por qué la marca Jeep hasta ahora la introduce para el mercado mexicano. En fin, es un vehículo bastante cómodo que comparte la misma plataforma de una Jeep Compass, pero el mercado mexicano llega solamente con tracción delantera, mientras que en diferentes mercados este mismo modelo se vende con tracción total. Para el mercado mexicano solamente llega en esta versión y cuenta con el motor 1.3 litros turbo con una potencia máxima de 173 caballos y 200 libras-pie de torque. Parte positiva es que cuenta con una transmisión automática de 9 velocidades y como lo dije antes, la tracción delantera. Sigue siendo un vehículo bastante amplio con 4.7 metros de largo y la capacidad del baúl o de la cajuela en capacidad de 7 pasajeros es de 233 litros. Dentro del nivel de equipamiento de esta única versión contará con una pantalla de multimedia de 10.1 pulgadas con el sistema Uconnect, también tendrá Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, el cluster o el cuadro de instrumentos será digital de 10.25 pulgadas y tendrá iluminación y tecnología LED. En esta versión contará con rines de 19 pulgadas, tapicería en piel en lapa, encendido remoto del motor, techo panorámico, asientos delanteros con ajuste eléctrico y sistema de sonido de la marca Harman Kardon. Este Jeep Compass realmente llega bastante bien equipado. Dentro del nivel de seguridad también contará con varias asistencias a la conducción como freno autónomo de emergencia, alerta de abandono de carril, control crucero adaptativo con sistema parada y arranque, estacionamiento automatizado y reconocimiento de señales de tránsito. En cuanto a las bolsas de aire en el interior, cuenta con 7 y tendrá control electrónico de estabilidad. Este modelo en esta única versión llega al mercado mexicano a un precio de 735 mil pesos mexicanos, lo que corresponde a unos 37 mil dólares. Como lo dije antes, este modelo ya se vende hace tiempo en diferentes mercados y no sé por qué la marca Jeep hasta ahora lo ofrece al mercado mexicano, sabiendo que es un modelo que sirve para las familias. También compite directamente contra lo que es Nissan X-Trail, que es una de las más vendidas, que tiene tres filas de asientos y con otra gran cantidad de vehículos de origen chino. Pero ustedes saben que la gente tiene muchos prejuicios con marca china. Sin embargo, bien por la marca Jeep, muy bien equipada, muy bien en temas de seguridad y es un modelo en cuanto al diseño, si se parece a modelos más caros de la marca Jeep, porque sigue siendo un vehículo bastante imponente. Así que por su atención, mil gracias y por favor lo es siempre, dale like, suscríbase y compartan este video, porque la idea es tenerlos siempre bien informados de todas las noticias del mundo motor. Así que cuídense mucho.